¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 nuevas cajas de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Chicos y chicas, tengo que deciros mis más sinceras disculpas. Nunca falla que siempre que me voy de viaje sale una nueva caja. En este caso no me pude llevar ordenador portátil. Así que por lo tanto no he podido subir el contenido antes. Supongo que ya habréis visto las skins. Pero de igual manera chicos y chicas, vamos a abrir la caja Recoil. Y vamos a ver las más interesantes. Desde mi punto de vista, el AK me parece una fumada de locos. ¡Qué bonita es! ¡Qué puta pasada! Y luego tenemos la USP Printstream, que de hecho hablamos el otro día en el vídeo de Workshop que podría llegar al juego. Lo hemos conseguido. Y aquí tenemos esta VP también con un efecto que yo creo que mola bastante, que se llama cromático. También tenemos por ahí la P250. Personalmente a mí me mola muchísimo el estilo que tiene este arma. También las veretas. Oye, tiene un aspecto muy, muy guapo. Pero las azules, tío. No sé si la Max se salva. Yo creo que sí. Pero poquito más que destacar. Tengo que ser totalmente honesto. También hay muchas armas que no se utilizan mucho, como la SG, la ametralladora, el revólver, etcétera, etcétera. Esta P90 también es una locura. Pero lo importante, los guantes que son de cajas pasadas. Por lo tanto, no tenemos objetos nuevos en cuanto a guantes y cuchillos. Pero oye, la caja yo creo que está bastante bien. Y hasta que llegue finales de agosto con ese Sourcedo que se presume tanto hay tiempo, chicos y chicas, para disfrutar de esta caja. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte. Y lo dicho, chicos. Básicamente tuve que ir a Portugal por un evento de Valorant. Estuve bastantes días. Coincidió justo que era el cumpleaños de mi chica. Entonces quise pasar más tiempo con ella en Portugal. Luego he tenido el UBIT Festival en Barcelona. Y dije, es que soy retrasado, tío. En plan, dice, no me voy a llevar el portátil. Porque, claro, bueno, hice vídeo, como visteis, desde Castellón, desde la casa de mi chica, donde está toda su familia. Pero ahí, evidentemente, no me esperé tener tan mala suerte como para dos días que me voy a Barcelona que saliera una caja. Pues ahí la tenemos. Y me cago en diez, tío. Me dio una rabia no hacer los típicos vídeos que hago enseñando las skins, abriendo cajas. Pero no os preocupéis, chicos y chicas. Tendremos más apertura de cajas. Tengo pensado... ¡Oh! ¡Vale! Está destrozada. Está destrozada. Hay que reconocerlo. La alegría ha madurado. Poco 0,62. Vamos a ver a cuánto está. Porque esta caja yo creo que está bastante cotizada. 21 euros. 21 euros que nos van a venir ricamente. He comprado las cajas alrededor de 5. Por lo tanto, me he gastado 250 euros en caja. Hoy os traigo 50. Como digo, en futuros días os traeré muchas más cajas. Y a final de semana os traeré contratos. A lo mejor os traigo contratos antes. Depende. Es que la madre que me pareo. También tuve un timing de locos. Porque hice el vídeo de contratos ese tan espectacular. También hice el vídeo de abrir las pegatinas. Y me he quedado sin dinero. Y así. Invertir todo. Y hacer esos dos vídeos que me parecían brutales. Eso duele mucho. Eso duele mucho, chicos y chicas. Eso duele una auténtica barbaridad. Ay, espero que se porten las cajas, por favor. Bueno, por cierto, de los guantes. Mucha gente un poquito disgustada con que el objeto especial no sean nuevos cuchillos o nuevos guantes. Yo estoy entre ellos. Seamos sinceros. Tampoco hay muchas cajas de guantes. Así que en ese sentido agradecido. Pero, Valver. Y espero que estéis preparando la caja más espectacular de toda tu vida. Con el lanzamiento de nuevo motográfico. Que, de hecho, tengo noticias, chicos y chicas. En los próximos días tendréis ese tipo de contenido. Así que no os preocupéis. Pero, mientras tanto, vamos a ver si conseguimos. O sea, siendo sinceros, yo creo que la USP es más bonita que la VP. Mucha gente también hablando de la VP. Pero, personalmente, Printstream me parece una línea espectacular, tío. Y, bueno, que no lo he dicho. Haré contratos, evidentemente, con las armas que me vayan saliendo aquí. A ver si podemos hacer al menos un contrato para conseguir un arma de categoría rosa. Sería lo ideal. No me ha salido mucha morada. De momento, no pasa nada. Esperemos que, a medida que vaya avanzando el vídeo, lo consigamos. Oye, segunda rosa. Nada, nada mal. En este caso, la... Eso es que se ha enviado un vídeo. No os preocupéis. Me he asustado yo también. 21 euros, en este caso, casi nuevo. Para que veáis que la AK, en un estado muchísimo peor, vale más que la P250 en estado de casi nuevo. No vamos mal, dos rosas. Oye, de momento, confío en que me salga alguna roja, un contrato bueno. No sé, vamos a ver. Oye, si hacemos un contrato y nos sale una AK en buen estado, yo creo que puede rentar muchísimo. De hecho, seguramente, sea uno de los contratos que os enseñe. Porque la AK, uf, podría ser categoría roja también, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que en Overol, en plan, haciendo un balance, la gente ha salido bastante contenta con esta caja. Es cierto que las armas de categoría azul no son las mejores, pero es siempre lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta Glock, hay gente que le mola. Es simple y tal. Pero esta Galil... No se salva, ¿no? No se salva. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Por cierto, si queréis, mañana... Mañana sería pensado subiros el vídeo, como siempre, de las mejores jugadas, ¿vale? Si preferís que os suba el de las noticias de Source 12, siempre en los comentarios, por favor. Que lo subo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, depende de vosotros. Y si no, como digo, os puedo subir el miércoles, que tampoco pasaría nada. Así es que, poquito a poco, es como que van saliendo cosas, ¿sabéis? Y nada, hay que esperar. Todo apunta con lo del... Con la nueva filtración, todo apunta bastante, bastante bien, ¿eh? Cosa que me alegra bastante, tío. Que apunte. Porque, como siempre, hay claros y oscuros, ¿no? Pero es que, como venga Source 12, tío, el juego puede cambiar. Porque, bueno, le voy a hablar también de otra cosa. ¿Qué es lo que voy hablando de aquí? Movistar Raiders ganando a Madrid a Valencia. No sé si os fijasteis con muchas de mis skins, tío. Qué feliz me ha hecho eso. Si las queréis, nada, se han revalorizado 5.000 euretemas cada una. Así que nada, si las queréis, hacerme un llama a cuelga y os la vendo. No, pero ahora hablando en serio, nada, qué feliz. Y ahora, de hecho, también se las he dejado para Colonia. Para decirles que no, ¿no? Después de ganar a Madrid a Valencia. En plan, oye, bla, 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 tranquilos. Tienen un poquito de mi aim, yo os lo dejo. Y, bueno, si me traspasáis del hueso, también que sea bien recibido. Es que imaginaros, ¿no? Me hace ilusión cosas que... No sé cómo... Voy a salvar muchísimo. O sea, esto salvando las distancias a niveles estratosféricos. Pero yo qué sé, imagínate que un futbolista gana un torneo de fútbol con unas zapatillas que las has dejado tú porque son las más bonitas, ¿no? Pues claro, pues. Dices, hostias, esas botas han tocado el cielo. Pues mis armas, en este caso, han tocado el cielo. Que también estuvieron en un major alguna de ellas. Pero, oye, seguramente haré que alguna me la firme como campeón de la DreamHack de Valencia. Para que la gente sepa que esas armas. De hecho, hay un usuario... Bueno, un pulgado se llama. Que es una persona bastante conocida, al menos en la comunidad española. Que dijo, ojalá las skins tuvieran traqueos de eventos. ¿Qué quiere decir eso? Me han tocado todas las rosas, otaku, culiao. ¡Wow! Hombre, me to... Sí, ¿no? En plan... Me tenía que tocar el arma de los otakus, ¿no? Que, por cierto, tengo un mono de One Piece. Para la gente que no sepa, veo One Piece en streaming. Eh... Todas las noches. Y claro, con el viaje. Os llevo 10 días sin ver One Piece. Pues me voy a meter en un maratón estos días. De locos. Ya veréis. Y... Eso que... Que las skins tuvieran un traqueo de eventos. Sería guapo. Porque, oye... Si un arma imagina te ha tocado un major, una DreamHack... Que... Yo creo que para ti tiene más valor. Porque, claro, yo llego ahora y digo... Oye, este arma ha estado en la DreamHack. Y me dicen... Oye, demuéstramelo. Pero... Es que puede ser... Cuatro rosas, tío. Bueno. O sea, a ver. Para el vídeo de contratos esto me viene increíble. Pero yo creo que me entiende por dónde van los tíos, ¿no? Que hay gente que puede mentir. Otro que... Sí, te lo demuestro en un vídeo. Pero a lo mejor es otra, ¿no? Es una movida la cosa como son. Por cierto, ¿os parece el diseño de la caja con la serpiente esa? Me recuerda un poquito a Snakebite, ¿no? Que hayan escogido una serpiente. Me ha llamado al atendido. Pero oye, así es Valve, ¿no? Reciclando un poquito sus cajas. Que, por cierto, creo que la caja que ha desaparecido dropeo es en un ley Prisma 2, ¿vale? Como sabéis, cuando meten una caja se dropea mucho más que otra, no sé qué. Pues ha desaparecido la caja de Prisma 2. Y bueno, chicos. Oye, cinco cajitas. Voy a hacerla de stacks. Una. Voy a hacerla tres veces, ¿vale? Dos. Y... Tres. No, no, no. No hay suerte ni haciendo esa. Pues dos últimas cajas. Hemos visto la USP Steam. O sea, Prince Steam pasear. Nos han tocado varias rosas. Seamos honestos. No ha sido la mejor apertura de la historia. Pero tampoco ha sido la peor. Dado cómo es este maravilloso juego. Vale, vamos a hacer los contratos rápidos. Va. Una moredita más. Creo que voy a hacer solo de morada. Porque creo que me da... Perfecto, sí me da. Vamos a poner estas armas. A ver... Oye, si me toca el AK, flipamos. ¡Let's go! Conseguimos el AK, chicos y chicas. El mejor arma que nos podía tocar, sin lugar a dudas. Está a 33 euros. Pues oye, pues yo creo que me habré gastado unos 300 y algo. Y de aquí habremos sacado 150, 100 o algo. Porque tengo 5 rosas, eh. Tengo un montonazo de rosas. Que eso van a añadir bastante valor. Más los contratos de las moradas que haga. Con eso, acabamos el vídeo del día de hoy. De nuevo, mil disculpas por no haberlo traído antes. Me ha sido imposible. Pero aún así, ya sabéis que estoy a piel de cañón. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!